El hombre siempre busca superar las distancias y lo desconocido. Durante miles de años, los descubrimientos geográficos se han realizado al límite de las posibilidades del hombre mismo, su fuerza de voluntad, su salud, su resistencia, así como su transporte. Después de todo, algún día llegará el momento de conquistar el espacio y las estrellas más cercanas. ¿Qué tan difícil será llegar al sistema estelar más cercano y flotar sobre una galaxia en el espacio exterior lejano? ¿Qué dificultades pueden enfrentar nuestros futuros viajeros interestelares? ¿Qué hace que los viajes largos sean tan difíciles o incluso imposibles en algunas opciones? Vamos a tratar de entender. Tiempo. Se necesita demasiado para llegar incluso a las estrellas más cercanas. El sistema Alpha Centauri tiene solo unos cuatro años, si viajas a la velocidad de la luz, por supuesto. Pero a velocidades más lentas, todavía está bastante lejos. Las estrellas de la navegación de los aparatos automáticos, curiosamente, parece a algunos una tarea casi resuelta. Y esto a pesar del hecho de que no tiene mucho sentido lanzar dispositivos a las estrellas con las velocidades actuales de las tortugas y otros equipos primitivos a lo largo de caminos desconocidos para nosotros. Si la nave espacial Voyager 2 se hubiera dirigido a Alpha Centauri, no habría llegado a ella durante otros 75.000 años. Ahora también se están moviendo fuera del Sistema Solar las naves espaciales Voyager 1 y Pioner. Por ejemplo, el Pionero 10 se dirige hacia la estrella Aldebaran. Si no le pasa nada, el caracol cósmico llegará a los alrededores de esta estrella en dos millones de años. Del mismo modo, otros aparatos se arrastran por las extensiones del universo. Entonces, ya sea una nave habitable o no, necesita una alta velocidad cercana a la velocidad de la luz para volar a las estrellas. Sin embargo, esto ayudará a resolver el problema de volar solo a las estrellas más cercanas. Bueno, incluso si pudiéramos construir una nave estelar usando tecnología de fusión, un motor de iones, un motor de antimateria, o si pudiéramos inventar láseres para empujar una nave espacial equipada con velas, y nuestra nave espacial pudiera volar a una velocidad cercana a la de la luz, entonces nos encontraríamos con otra gran dificultad. Acelerar una nave espacial con energía limpia requerirá mucha tracción, sin mencionar que eventualmente se encontrará con un límite de velocidad. Según la física establecida en la Relatividad General, cuando un objeto se acerca a la velocidad de la luz, su masa alcanza el infinito. En otras palabras, una nave espacial no puede moverse físicamente a la velocidad de la luz. Pero imaginemos una nave fotónica hipotética y galáctica capaz de volar a una velocidad cercana a la de la luz. El tiempo de vuelo propio de un viajero de ida y vuelta a una distancia del orden de la mitad del diámetro de la galaxia con un horario de vuelo óptimo. La aceleración continua y luego el frenado continuo serán 42 años. En la Tierra pasarán unos 100.000 años. Y esa es otra dificultad que les espera a nuestros viajeros, la diferencia horaria. Y ya sea que los viajeros viajen a la velocidad de la luz o a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, o incluso usen agujeros de gusano para moverse en el espacio, inevitablemente se enfrentarán al fenómeno de la desaceleración del tiempo. A medida que la nave espacial viaja a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, sus pasajeros envejecerán más lentamente que sus amigos y familiares en casa, incluso con maquillaje. Esto nos dice la teoría especial de la relatividad de Einstein. Por lo tanto, las personas en un largo viaje pueden regresar y encontrar a sus seres queridos muy envejecidos o no. Encontrarlos en absoluto. Sí, el curso del tiempo en dos sistemas que se mueven uno con respecto al otro es diferente, ya que a grandes distancias la nave tendrá tiempo para desarrollar una velocidad muy cercana a la velocidad de la luz. La diferencia en el tiempo en la Tierra y en la nave será especialmente grande. Se supone que el primer objetivo de los vuelos interestelares será el ya mencionado Alpha Centauri. A la velocidad de la luz se puede llegar en cuatro años y medio. En la Tierra, durante este tiempo, pasarán unos diez años, pero cuanto mayor sea la distancia, mayor será la diferencia de tiempo. Según algunos cálculos, el viaje puede tomar más de 60 años, y la Tierra pasará toda una era. Ahora, ¿cómo se encontrarán los neandertales cósmicos con sus descendientes lejanos? ¿Tal vez con una horca y fuego? Gran pregunta. ¿Vivirá la Tierra? Es decir, el regreso puede ser, en principio, sin sentido. Al igual que el vuelo, es posible. Después de todo, hay que tener en cuenta que vemos la misma galaxia. La nebulosa de Andrómeda tal como era hace dos millones y medio de años, tanto nos llega y su luz. Entonces, ¿cuál es el punto de volar hacia un objetivo desconocido que puede haber desaparecido durante mucho tiempo? En cualquier caso, en su forma anterior y en el antiguo lugar. Pero incluso si esto no nos detiene, entonces nos espera otra dificultad o incluso una anomalía aún desconocida. La nave espacial Pioneer 10, apenas mirando más allá del sistema solar, comenzó a experimentar una fuerza de origen desconocido que causa una desaceleración débil. Se han hecho muchas suposiciones, hasta los efectos aún desconocidos de la inercia o incluso del tiempo. Todavía no hay una explicación inequívoca para este fenómeno. Se consideran diversas hipótesis. Desde simples técnicas, por ejemplo, la fuerza reactiva de la fuga de gas en el aparato hasta la introducción de nuevas leyes físicas. Otro aparato, el Voyager 1, ha detectado en el límite del sistema solar una región con un fuerte campo magnético en el que la presión de las partículas cargadas del espacio interestelar hace que la bala producida por el Sol se compacte. El dispositivo también registró un aumento de aproximadamente 100 veces en el número de electrones de alta energía que penetran en el sistema solar desde el espacio interestelar. Y eso es solo una gota en el mar cósmico. Después de todo, estamos empezando a dar pasos tímidos en el desarrollo del espacio. Y lo que todavía podemos encontrar en el océano interestelar, solo podemos adivinar. Pero sabemos con certeza que nos espera otra dificultad inminente, una peligrosa corriente de gas y polvo, porque el espacio entre las estrellas no está vacío. A medida que la nave se mueve a una velocidad cercana a la de la luz, todas estas partículas crean un flujo de alta energía que afectará a la nave. Cada átomo que colisione con una nave espacial será como una partícula de rayos cósmicos de gran energía. El gas galáctico está compuesto principalmente de hidrógeno. Dada su masa y concentración, se creará un poderoso flujo con la energía de cada partícula del orden de 500 megaelectrones, voltios. El impacto de estos flujos puede causar la evaporación de cualquier escudo protector y inaceptablemente altas. Para el vuelo largo potencias de dosis de radiación que son perjudiciales para los viajeros interestelares. El efecto mecánico de las partículas a tales velocidades sería similar a las balas explosivas. Cada centímetro del escudo protector de la nave se disparará continuamente a una frecuencia de 12 disparos, por minuto. ¿La pantalla resistirá este impacto durante varios años? No lo creo, o tendrá que tener un grosor inaceptablemente grande y una masa enorme. En realidad, la nave espacial consistirá principalmente en esta pantalla y combustible, que requerirá varios millones de toneladas. Debido a estas circunstancias, es imposible volar a tales velocidades. Además, en el camino puede encontrarse no solo con polvo, sino también con algo más grande, por ejemplo, un meteorito, pequeños fragmentos de una civilización destruida, un platillo volador o quedar atrapado en un campo gravitatorio desconocido. Por lo tanto, si podemos volar a una velocidad cercana a la velocidad de la luz, parece que no podemos llegar al objetivo final. Demasiados obstáculos que podemos encontrar en el camino. Por lo tanto, los vuelos interestelares serán más seguros a velocidades significativamente más bajas. Entonces el factor tiempo hace que estos vuelos no tengan sentido. Todos estos problemas y dificultades se pueden evitar inventando e implementando eventualmente algo así como saltos hiperespaciales de un punto del espacio a otro, evitando las regiones intermedias. Pueden ser agujeros de gusano que conectan dos partes del universo, como un túnel que conecta dos ciudades separadas por una montaña alta. La teoría de los agujeros de gusano es la burbuja de curvatura propuesta por el físico Alcubieri. Al mismo tiempo, el espacio se contraerá frente a la nave espacial y, al mismo tiempo, se expandirá detrás de ella. Y la nave espacial que se encuentra en esta burbuja será capaz de moverse a una velocidad ilimitada. Pero hasta ahora, esto es solo una fantasía. Además, es necesario tener en cuenta no solo la protección de la nave, sino también el impacto en una persona de cuerpo blando, y esta es la radiación más fuerte, la microflora y varias bacterias, el aislamiento a largo plazo y muchos otros factores. Bueno, para llegar a las estrellas más cercanas, las personas necesitarán hacer el máximo esfuerzo intelectual y tecnológico. Incluso es posible reescribir las leyes físicas. El cosmos nos plantea tareas que solo podemos resolver en constante desarrollo, manteniendo al mismo tiempo la humanidad y el vector creativo, no destructivo. Y tal vez algún día podamos romper las espinas hacia las estrellas. Y tal vez algún día podamos romper las espinas hacia las estrellas. Y tal vez algún día podamos romper las espinas hacia las estrellas. Y tal vez algún día podamos romper las espinas hacia las estrellas. Gracias por ver el video.